Así es como un hombre se vuelve de respeto Mi abuelo me da muy miedo Hola Era la única persona que me había dado amor Las mujeres te van a rogar Los hombres te van a tener miedo y mucho respeto que es lo mío principal ¿Estamos? Hay ángeles que deambulan para matar a quienes no tienen valor Yo no quería que las demás personas sufrieran como yo Que sintieran lo que yo sentía Que vivieran lo que yo viví Tus ojos me están llamando Es mi papá, lo quiero oír Besos no, corazón Yo voy a arrancar esa ropa con todo y pierdo Que no vieron a Dios Que no vieron a Dios No, 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 no... Que no vieron a Dios Que no vieron a Dios La parta de Dios Dele al